¡Qué puto calor! Pues muy buenas a todos, socios y socias, y bienvenidos al por fin esperado preguntas y respuestas. En primer lugar quiero decirles que llevo un huevo, pero un huevo sin subir vídeos porque he tenido, o sea, tiempo cero, ¿vale? O sea, el poco tiempo libre que he tenido lo he utilizado para aprovechar horas de sueño porque es que estoy durmiendo 4 horas al día, a veces 5. Pero eso no es sano para mí y al final la patata va a acabar haciendo ¡Pam! ¿Vale? Va a salir de aquí y va a empezar a hacer ella los vídeos, ¿vale? Yo me voy a ir a la tumba y va a empezar a hacer mi patatita a hacer los vídeos. Pues eso, bienvenidos al especial de preguntas y respuestas, ¿vale? A lo mejor hay muchas, entonces a lo mejor lo voy a tener que dividir en dos partes, ¿vale? Pero bueno, depende de cómo vaya el vídeo y cómo se vaya evolucionando. La primera pregunta es de Jeff1080 que dice ¿Vas a terminar de las tofas este año? Este año no lo sé porque como yo llego, subo un vídeo y de repente a lo mejor pasan dos meses y subo otro vídeo y a lo mejor me tiro un mes subiendo ese juego, luego lo vuelvo a abandonar otro mes, entonces no lo sé. Obviamente, al menos la campaña, porque ni siquiera me la he pasado, quiero ir a casa de mi amigo Crespo y terminarla, ¿vale? Porque, obviamente, el juego es uno de mis juegos favoritos y la campaña también, entonces no sé cuánto tardaré, no sé cuándo lo acabaré, pero la acabaré. La siguiente pregunta es de Lunayes Nati que dice ¿Qué clase de música escuchas? ¿Más o la que más te guste? Vale. A día de hoy, porque cambio mucho de estilo musical, a día de hoy yo diría que lo que más me gusta, aunque escucho un poco de todo, ¿vale? Yo diría que lo que más me gusta es la música electrónica, dentro de eso el electro house y el dubstep. Pero hace años me gustaba una música un poco más loca, de un estilo que seguramente no conocéis ni el 2% de mi canal, y ese 2% seguramente sean mis colegas, que se llama Scrantz, es una música un poco loca y es algo parecido a esto. Ya está, ya os han reventado un poco los tímpanos y el cerebro se os ha descolocado, se os ha dado la vuelta, ¿vale? Pues esa es la música que a mí me gustaba, me sigue gustando a día de hoy, lo que pasa es que ya no lo escucho tanto y pues prefiero esa música para salir de fiesta y perder un par de kilos en vez de estar en mi casa con música así, que por lo mismo, llegue la patata. La siguiente pregunta es de Byhammer Esp, que dice, ¿agregas subs a YouTube? Bueno, es que ha hecho doble pregunta, ¿vale? ¿Agregas subs a Skype? Quiero decir, no a YouTube, porque a YouTube no se pueden agregar subs, obviamente. Vale, agrego suscriptores a Skype que me han dicho, bueno, dame tu Skype y demás, pero te digo lo mismo que le digo a todos. No uso Skype, ¿vale? Yo solo lo uso pues cuando voy a grabar y además de grabar, voy a grabar con alguien. En este caso consistos porque no grabo con nadie más. Sí os agrego, pero no lo uso, no me veréis conectado, salvo los 10 minutos del día que esté grabando, si es que grabo con alguien, si no, ya os digo. No lo uso. Y la siguiente pregunta es, ¿este año has visto porno? No compañero, no necesito ver porno. O sí. Nah, es coña, no necesito ver porno, no me hace falta, ¿vale? Ya tengo pelos en los huevos, tengo novia y tengo una edad que no me hace falta estar viendo... No. La siguiente pregunta es de Néstor144 y pregunta, ¿cuál es tu comida favorita y tu bebida favorita? Vale, mi bebida favorita, es muy rara y muchos os va a sorprender, y es la leche. Sí, 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 la leche, ¿vale? Es mi comida favorita. Además, sin colacao, ni azúcar, ni pollas en vinagre, ¿vale? Ninguna de las tres cosas. Me gusta tal cual, o sea, de hecho hay una de las cosas que me encanta hacer que es llegar a la nevera, coger el brick tal cual y ¡pum! A palo seco, de hecho bebo... a veces bebo más leche que agua. Y odio, odio, se me ponen los huevos así cuando llego a la leche todas las noches, o bueno, ¿qué coño todas las noches? Siempre que llego a la nevera y veo que queda poquita leche o que no hay, digo, bueno, voy a meter un brick para que esté fresquita cuando me apetezca. Si me toca los huevos meterlo y que cuando vaya a buscarlo ya se haya acabado. Es que... Me pone... Y Néstor 144, mi comida favorita, tampoco podría... Eso sí que no podría decirlo porque tendría que dividirlo en varias partes, ¿vale? Por un lado estaría la comida china. Es como describir esa sensación de meterte un rollito de primavera en la boca y tener un orgasmo en la boca. Otra de mis comidas favoritas, que además es un plato típico español, es la paella. Me encanta la puta paella. Y, por cierto, para el que no lo sepa, es un plato típico de Valencia, que es una ciudad de España. Y otro de mis platos favoritos es o bien la empanada, empanada gallega, otro plato típico español, pero esta vez del norte. O en su defecto las empanadillas, ¿vale? Que son, pues, para el que no lo sepa, que digo yo que lo sabréis todos lo que son, pero pues las empanadillas son como una especie de rebozado de hojadre que dentro lleva tomate, huevo, atún... Se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Y esta de puta madre se mete ahí a la freidora y es que es... Siguiente pregunta de Gurren Chiara, interrogación, ¿vale? Es que su nombre es así. Gurren Chiara, no, Chiara, ¿vale? Chiara, interrogación, ¿vale? ¿Eres visco del ojo derecho? Visco, ojo, no visco, ¿eh? ¿Eres visco del ojo derecho? Pues tú, ¿qué quieres, tío? ¿Soy visco o no? No, 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 no. No soy visco, ¿vale? Nunca he tenido visqueza, ni tengo un ojo en Cuenca y el otro en Mordor, ¿vale? No sé si es que en algún momento, haciendo el gilipollas o en un movimiento así extraño, puede haberse visto algo raro, pero no, no soy visco, no soy visco. Nunca me lo han dicho, me miro al espejo, alguna que otra vez hago el gilipollas y me pongo, pero esa aposta no... no soy visco. Siguiente pregunta es de Rosario Sánchez. ¿Qué opinas de tus suscriptores? De mis suscriptores no puedo opinar nada malo, ¿vale? Quiero decir, a lo mejor tengo suscriptores que son haters, ya que me he dado cuenta de que ya empiezo a tener algún que otro hater. Pues, ¿qué opino de ellos? Que tienen mucho tiempo libre, que se metan a pajas y necesitan una novia. ¿Y de mis suscriptores qué opino? Pues, sinceramente, a ver, hay muchos que están suscritos desde el minuto uno, y, sin embargo, se han visto dos vídeos míos. Hay algunos que os habéis suscrito mucho más tarde, pero, sin embargo, seguís los vídeos a muerte, ¿vale? Y hay otros que lleváis desde el minuto uno suscritos y seguís continuamente viendo los vídeos. A veces no comentáis tanto, pero dais like, al tiempo me decís, oye, que llevo un tiempo sin comentar, pues, oye, venga, comento en este vídeo y ya está. Y la verdad no podría decir nada malo de vosotros, por el simple hecho es que estáis suscritos a mi canal, seguís mis vídeos y, joder, pues, algo que para mí, y encima a día de hoy, me lleva mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo, o sea, no tengo tiempo libre y siempre procuro sacar un hueco para hacer un vídeo entretenido, que os echéis unas risas y demás. Es un yo te doy y vosotros me dais. Yo os doy un vídeo, vosotros me regaláis likes, me regaláis suscriptores, porque no todos, obviamente, pero los más files al canal y que de verdad me apoyáis, que queréis que crezca y demás, yo sé que compartís los vídeos, se los enseñáis a vuestros amigos, a vuestros hermanos, compañeros de clase, vecinos, mis hermanos, mismamente lo comparten con sus amigos, amigos míos lo comparten con sus amigos, y bueno, pues al final es una bola de nieve que, con un poquito de suerte, y si Dios quiere, entre todos haremos que el canal crezca, obviamente yo pueda dedicarle más tiempo, porque si gano dinero con esto le tendré que dedicar más tiempo, ¿no? y entonces poder hacer mejores vídeos, más vídeos y mejor contenido del canal. Mientras tanto, pues oye, esto es lo que hay. La siguiente pregunta es de Ana Quintero y Andrés Flores, porque me la han preguntado por separado, pero han hecho la misma pregunta, que es muy curioso, ¿vale? Pues Ana y Andrés me han preguntado, ¿qué fue lo que te motivó para ser youtuber? Vale, de toda la puta vida a mí me han encantado los videojuegos. Toda la vida, me han encantado, ¿vale? Desde que tenía... Desde que tenía huesos. Desde que tenía huesos me gustan los dinosaurios. Uy. Desde que tenía huesos me gustan los dinosaurios, ¿en serio? También es verdad, pero no. Desde que tenía huesos me gustan los videojuegos. De hecho, mi primera consola me la regalaron, creo que fue con tres o cuatro años, ojo. Se llamaba Master System, era una videoconsola que te venía, con un juego incorporado que se llamaba Alex Kid. Los que tengáis menos de 24 años, posiblemente lo que os está diciendo ni os suene, ¿vale? Y bueno, en fin, siempre me han gustado los videojuegos. He sido una persona que se ha pasado mucho. Hago mucho el imbécil. Y pues cuando yo conocí a Rubius, yo veía gente que subía juegos a YouTube, pero no... Coño, digo, yo prefiero jugar antes que ver videojuegos. Pero cuando conocí a Rubius en el canal, me gustó mucho precisamente porque yo me sentí identificado con él. Hago las mismas tonterías. Hago... No digo las mismas exactamente, porque obviamente cada persona tiene sus propias bromas, pero a eso me refiero. Yo tenía mi tipo de bromas con mis colegas. Y si a día de hoy subiese con Garrido y con Iván o Katien, como mejor le conoceréis a algunos, si subiese videos diariamente, como hace él con sus amigos, yo los subiese con ellos, serían la hostia. O sea, como subo con Sixtos, porque hay una confianza así de colegas que haces bromas y haces el capullo, haces que un juego que a lo mejor es normal se convierta en entretenido. Y pues bueno, voy al Rubius, muchos amigos de hecho me dijeron, joder, ¿por qué no te tiras a la piscina, tío? Te haces videos de estos ahí haciendo el loco para YouTube, tío, que a ti se te da bien, tal. Y sí que es verdad que al principio ponerse a hablar delante de una cámara es jodido. Pero bueno, al final te va soltando un poquito y si de verdad te gusta, lo vas a hacer bien. Buena pregunta, por cierto. La siguiente pregunta es de Anatares Hernández. ¿Te gusta lo que haces o a veces te aburres? Me gusta lo que hago, ¿vale? Me gusta mucho grabar, me gusta muchísimo editar, o sea, el simple hecho de ponerme aquí, ponerme, ahora voy a meter un efecto, voy a hacer no sé qué tal, me gusta, me entretiene, me distrae y el día de mañana yo me veo trabajando así de mayor. Y aburrirme no es que me aburra, sí que es verdad que hay veces que digo joder, es que no puedo ponerme ahora a grabar, no tengo tiempo, necesito ir a hacer esto o necesito ir a hacer lo otro, tengo que trabajar, tengo que estudiar, quiero dormir. Entonces muchas veces digo, bueno, lo dejo para mañana porque es que yo soy youtuber pero tengo una vida y si yo con youtube cobrase X dinero para sobrevivir, ¿vale? Para poder vivir de ello, pues coño, le dedicaría mucho más tiempo, obviamente, porque no necesitaría otro trabajo para tener dinero pero a día de hoy no gano un puto duro con youtube, sí, gano un euro como mucho, un euro o algo así, más o menos, al mes, es muy poco, ¿vale? O sea, no sé, los que seáis de España sabéis que un euro al mes, oye, menos es nada, menos es un moquete pegado en la cara, pero un euro no me da para vivir, ¿vale? Me da para ir al Burger King y comprarme una hamburguesa, con una hamburguesa al mes, poco. Entonces, pues, me gusta lo que hago, no me aburro, pero hay veces que es que no puedo, no puedo, y si pasan siete días y estoy siete días sin grabar, que sepáis que no es por falta de ganas, es simplemente porque es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, vamos con una de las últimas preguntas, porque como ya he dicho, el vídeo se está haciendo largo, entonces voy a dividirlo en dos partes, y oye, mejor no dos vídeos de preguntas y respuestas, que no empezar a quitar preguntas, que no, yo quiero que salgan todas, al menos. La siguiente pregunta es de Lord Bowsey, que dice, ¿qué es para ti, yo, tivo? Venga, algún día aprendo a hablar con esta lengua de retarde. ¿Qué es para ti, yo, tivo? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Y por qué el canal? Es más o menos como la que me han hecho antes, ¿vale? Pues, mis objetivos, la verdad, ¿what the fuck? Estaba sonando la alarma del móvil. Pues, la verdad es que mis objetivos son crecer, y sobre todo, a ver, el hecho de crecer voy a especificar, porque entonces vas a decir, ah, quiero crecer para ser famoso, estar forret y tal, bueno, obviamente todos quieren el money en Youtube, ¿vale? El que diga, no, yo a mí Youtube, por... Obviamente crecer, para ganar más dinero, pero principalmente, para tener un mejor ordenador, una mejor cámara, porque la que tengo ahora mismo es una cámara de fotos de mierda, un buen micro, con el que poder grabar, buenos vídeos, incluso, hacer narraciones, que ya sabéis que a mí me gusta escribir, pero es que con la mierda que tengo, poco puedo hacer, y principalmente, crecer, para que me vea más gente, o sea, es que es así, yo quiero que me vea más gente, quiero entretener a más gente, y quiero ver, pues eso, comentarios positivos, y comentarios buenos en mi canal, que cada vez le guste más a la gente, pues es algo que te llena, ¿no? Subir un... hacer un vídeo, subirlo a Youtube, y que la gente diga, joder, que guay, tal, no sé qué, pues igual que si te cogen y dicen, esto, esto me está pegando aquí el SIDA, tengo lepara, se me cae la cara cuando veo tu vídeo, pues es normal que te sientas mal, pues al igual que si subes un vídeo y te dicen cosas buenas, te sube la moral. Y bueno, vamos a acabar con una pregunta, de cómo no mi fiel compañero Sixtos, es un poco troll hijoputa, ¿vale? Pero bueno, puse su pregunta, porque yo soy así, y las voy a poner todas, y me dice el cabroncete, ¿vale? ¿Por qué te dejas barba de cancha... Oh, mira, a la próxima, ¿qué? Porque se acaban las preguntas, pero el próximo día, pregunta que vocaliza mal, o si aún que me llevo en la boca, ¿os parece bien? Sixtos me pregunta, ¿por qué te dejas barba de cantante de bachata? Porque sé que te la pone dura, guapo. Bueno, sacios, me temo que ahora sí que sí, hasta aquí la primera parte, primera, no me digáis que falta parte, no, no, es la primera parte, dentro de unos días subiré la segunda, y lo dicho, espero que os haya gustado la primera parte, del primer especial de preguntas y respuestas, y nada más, chicos, muchísimos likes, y suscribiros a los que no estéis suscritos, que se le cuesta un clic, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Cau que sopa! Algo se ha caído, aunque son pocos, tengo que dar los saluditos, un saludo para Jeff1080, que a este paso va a salir en todos los vídeos de mi canal, porque siempre me pide saludos, pero oye, ahí están, yo te los doy, soy así. Otro saludo para Francisco Fernández, ¿vale? Ahí lo tienes tú también, y un último saludo a José Miguel Varela. Y ahora sí, chicos, a cuidarse. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!